Góces del mejor parche de la Feria de Cali en Licores, Mi Cali Bella, Cantina Bar. Diciembre 25, Chema La Voz. Diez artistas, una sola voz. Héctor La Voz. Yo soy el cantante. Willy Colón. Gitana, 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 gitana. Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara. Diciembre 26, yo me llamo Tito Nieves. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías. Diciembre 27, Valeria Holguín, tributo a las divas del despecho. Corazón dolido, aún se muere por ti. Pero esta mala soportó durante años. Diciembre 28, Parrandón Vallenato. Mágico Vallenato. Diciembre 29, Luis Alberto Posada. Yo me llamo. ¿Qué voy a hacer? Ya no estará. Y el 30, gran remate de feria. Con Maro, el internacional. Con todos sus éxitos. Así de fácil te vas. Así de fácil me dejas. Dime qué pasó con nuestro amor. Y su gran show norteño. Acompañado de sus hermosas bailarinas. Las chicas del norte. Los esperamos. Autopista Sur Oriental. Calle 25, esquina. Sentido Norte Sur. Barrio Las Acacias. No faltes por ningún motivo. Será espectacular. Arr. сбol Robo. videovic. Voy a grabar.